Néstor Sport te tiene una promoción por este mes de noviembre y diciembre Zapatillas Convert para dama y hombre a 55 mil pesos Así es, además encontrarás todo lo que necesitas para estrenar en este mes Como camisetas en todas las marcas, bolsos, gorras y mucho más Ven antes que se agote al Centro Comercial El Diamante Local 2E Contacto 319-465-6352 Recuerda, Néstor Sport, lujo al mejor precio